¡Suscríbete! Bueno, a ver, lo que pasaba es que con el cambio que ha tenido de ordenador, su carpeta de Terraria, que es en la que obviamente teníamos el mapa con el que estábamos subiendo la serie, pues no está ahí o simplemente no sabemos cuál es, no la podemos recuperar y nos tocó, pues eso, venirnos a otro, crear otro server en su nuevo ordenador, una nueva partida. Pero claro, tenemos todas las cosas y lo que vamos a hacer es ir directamente a por los bosques del Harmo, bueno, a por el muro de carne, ¿verdad era? Sí, a por el muro de carne. A por el muro de carne para entrar directamente al Harmo y a dejarlo donde lo tenía. Y bueno, estamos tardando tanto porque estamos construyéndonos una casa, una casa digna, un puto castillo o una mansión, no sé, como lo veáis vosotros, yo creo que es más una mansión. Sí, algo así. Y bueno, pues no sé cuánto tardaremos en terminarla, espero que no mucho, la verdad es que nos metemos cada poco a empezar a construir, a pillar materiales y cosas así. Pero bueno, queremos hacernos una casa buena y, joder, como estaréis viendo hay un lag de la hostia, o sea, Mr. Metal se teletransporta. Sí. Pues está afina la conexión. Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues nada más, era simplemente para que, para no dejaros sin, vaya, para que supierais lo que ha pasado y lo que está pasando y que seguimos aquí dándole. Exacto. Que fijaos, o sea, no es un proyecto pequeñito así a primeras, es, cojones, joder, es grande. La verdad es que es bastante tocho, o sea, por debajo también, por debajo lo ha estado construyendo Mr. Metal y yo por la parte de arriba. Y bueno, pues estos son como las mazmorras, por así decirlo. Las mazmorras. Vamos a hacer una trampa para mobs también. Nunca nos... a ver, no sabemos hacerla, pero nos vamos a ingeniar algo para hacerla. Exacto, yo he visto que se hace con la lava, ¿no?, y poniendo las velas estas que hacen aparecer más mobs. Sí, pero en general aparecen por todas partes. Ya. Pero bueno, no voy a alargarlo más, así que nada, era simplemente para enseñar un poquito esto, para decir lo que ha estado pasando eso. Así que nada, gente, pues eso es todo. Un saludo y hasta otra. Hasta la próxima.